Por piernas, la habilidad de la aductora, ahí como tal, dale y dale. Y si querés yo lo hago al asado, pero bueno, acá... Yo estoy desesperado al asado, pago lo que sea. Conectó. Vamos a hacer 6 series de 20 por 20, sin pausa. Y hacemos lumbar marquito, ese que es balanceo. Una buena, 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 buena. Dice que le manda rutina personal, dice que le manda una rutina pa' todo. Los brazos terminan ahí arriba, yo he entendido y los brazos arriba. Va, dale, 15, yo los veo y los corrijo. Va, arranca, dale. Está bien, pará. Muy bien, muy bien, Dari, chico. Bien. Rápido, rápido, que sea... Bajá, Nixon, está hacia adelante la rodilla. Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. Rápido, eso es, bien rápido. Cuando saltá, tirá los brazos para atrás, así como hace de Cristiano. Fuerza de carrera. Estuviese corriendo, dale, empuje, empuje, empuje. Buena, 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 sigue, sigue, sigue. La tercera va, de frente. Anthony, después. Buena pausa. Y ya estamos, muchachos. Excelente, la banda. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana nos volvemos a encontrar. Ademas mac District. Ademas. CC por Antarctica Films Argentina